Televisa a través de su canal 8 presenta El Chavo del 8 Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Y Florinda Mesa como Doña Florinda ¡Mira, mira Kiko! El señor de la tienda me regaló este refresco Porque le ayudé a bajar la calle Y no te doy ¿Qué me importa? Yo tengo dinero y voy a ir a comprar un refresco mucho más grandote que el tuyo Y con popotes Y no te doy Hola, Chavo ¿Te pasa algo, Chavo? ¿Algo le pasa al Chavo del 8? ¿Y qué tiene? Cara de tonto Desde que nació ¡Ah! ¡Lala! ¡Lala! ¡Ay, Chito! Te brinda muy, muy ¡Ay, qué sangrona! Es esa Pati, ¿verdad, Chavo? ¡Ay, yo que tú! Nunca me juntaba con ella y le... ¿Qué tiene, Chavo? Estoy hablando ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Pues no sé El Chavo del 8 está así como si lo hubieran hipopotamizado ¿Y por qué? ¡Fue la bruja del 71! ¡Mijita! ¡Bruja tu tía! Señorita, por favor Mijita, ¿cuántas veces te he dicho que la señorita Cleotilde no es una bruja? ¿Entonces qué es? La señorita Cleotilde es una... Una hermosura Una belleza Un cromo Un mango La reina de esta vecindad Y de todas las vecindades del mundo Ay, por favor Esa, esa Esa ¿Y este quién es? Es el plomero Vino a arreglar la humedad Pero mire nada más qué boquete dejó ahí en la pared Ay, ay, ay Si me permite ver, vecinita A lo mejor yo se lo puedo arreglar Ay, muchas gracias Se lo voy a agradecer mucho Venga Está, mamá, vecinita Vamos a ver Mira, Chavo Que te pongo tan grande entonces Y no te voy a dar Ni quiero Aquí sí te doy Toditito, mi refresco Ay, Kiko Yo nunca lo hubiera pensado, Kiko Toma Gracias, Kiko ¿Qué desmachó? Pero no importa, oye Porque yo he visto que las películas Les vuelven a la vida otra vez echándoles agua ¿Sí? Yo le he hecho algo, Kiko Yo le he hecho algo ¡Me he hecho algo! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron, Kiko? ¿Qué te pasó, Kiko? ¡Me bañó! ¿Qué cosa? Sí Bueno, cuando yo me... ¡Vámonos, Kiko! Y la próxima vez vaya usted a bañar a su abuela Señor ¿Quiere que le diga a su abuelita que vaya prendiendo el calentador del baño? No te doy otra nota Ya ve, vecinita, lo que le digo En todo lo malo siempre tiene que ver el chavo del ocho En todo No, señor La que mojó a Kiko Fue la chilindrina ¡Ay, sí! Y tenía que ser la tía de Pati ¡Pieja metida! ¡Mi hijita! Bueno, pero... ¿Sabe, vecinita? Este... Mire, voy a ir aquí a la construcción de frente A ver si me regalan tantita mezcla Para arreglarle la pared Ah, es usted muy amable Ay, faltaban más, vecinita Ya sé que yo, yo, yo Soy capaz de... De eso Y más, vecinita No me... ¡Ay! 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 No me tardo, vecinita ¿Sabes qué es lo que yo no entiendo? ¿Por qué se desmayó Kiko? Pues porque lo besó Pati ¿No más por eso? Pues claro Uy, entonces yo te voy a desmayar ¿Tendiste algo? ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué, chavo? ¡Coraje! Mira, mira Mira, mira Mira, mira No llores, chavo No llores, chavo No llores, chavo No llores, chavo Mira Ay, mira No llores Mira Mano No llores Y además te voy a pegar con la cubeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya hemos hecho de cola! ¿Qué te hicieron, Kiko? ¿Qué te hicieron? ¿Me quieres pegar con la cubeta? ¿Otra vez con usted? No, no, no. Es que yo... ¡Ay! ¡Kiko, Juan! Vámonos, Kiko. Vamos a que te cambies de ropa. ¡Ya te he dicho que no te juntes con esta chusma! ¡Chusma, Chusma! Yo no tuve la culpa, señor. Lo que pasó fue que primero Kiko se desmayó porque lo besó Pati. Luego me desmayé yo porque me besó Pati. Señor, ¿por qué se desmaya uno cuando lo besan las mujeres? ¿Sí? Ahora lo vamos a averiguar. No se... ¡Ay! ¡Se desmayó! ¡Una! ¿Ya ves lo que haces con tus preguntas tontas, chavo? ¿Qué demonios tienes que andar averiguando? ¿Por qué se desmayan o se dejan beber? ¡Una! ¡Una! ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste? ¡No, no te preocupes, mamá! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Cuánto hubo la culpa el chavo del ocho? ¡Jodita, vecindita! ¡Jodita, vecindita! ¡Jodita, vecindita! ¡Cuidado, vecindita! ¡Cuidado! ¡El chavo del ocho! La... Este... ¡Mire! ¡Ya traje la mezcla, vecindita! ¡Ya traje la mezcla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Cómo pagarle? ¡Ay, vecindita! ¡Con esa pura sonrisita me paga y me sobra! ¡Es más, hasta cambio alcanza! Y me da... Me da mucha pena. Pero fíjese que también voy a necesitar otros ladrillitos para ir. ¡Ay, no sea pena, vecindita! ¡No sea pena! Yo ahorita voy aquí un rindito y se los consigo, vecindita. ¡Muchas gracias! ¡Faltaba más, vecindita! ¡Faltaba más, vecindita! ¡Faltaba más, vecindita! ¡Ay, tía! ¡Tía! ¡No! ¡No te preocupes, pero la chinindrina! ¡No, ni de eso no se hace! ¡Le voy! ¡Va a decir a mi papá que usted me pegó aquí! ¡Que yo te pegué! ¡Aquí! ¡Sí, hija, después me dio muchos patados hasta dejarme tirada en el suelo! ¡Allí, mira! ¡Allí me dejaste tirada! ¡Aquí, papá! ¡La besaron! ¡Te alegro! ¡Eso te pasa por mentirosa! ¡Y tú te ganaste un premio, chavo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se desmayó este chavo! ¡Ay, perdóname, pati! ¡Ay, patita! ¡Perdóname, mía nomás! ¡Me equivoqué! ¡Yo quería mojar el chavo de mucho, papá! ¡Yo la vi primero! ¡Yo la vi primero! ¡Yo la vi primero! ¡Mira! ¡Cuándo, chico! Oye, mi hijita, ¿no me quieres hacer el favor? ¡Decíle a tu tía que ya traje los ladrillos para que de... ¿Qué te pasó, mi hijita? ¿Ya también te desmayaste tú? ¡Todavía no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Calma, calma! ¡Echállate! ¡Vuelo, calma, calma! ¡Usted! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Kiko? ¿Qué te hicieron, Kiko? Me quiere pegar con el palo, tototote. ¡Usted! ¡No, amor! ¿Sabes que yo que vengo... ¡Abusón! ¡Pon tú desmayado! ¡Hay que bañarlo! ¡Sí, señor, yo lo baño! ¡Ya tengo! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Sí, señor! ¡Qué malvidad! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Sí, señor! ¡Listo, maestrita! ¡Ay, muchas gracias, vecino! ¡Qué agradece, vecino! ¡Usted se merece un premio! ¡Otro desmayado! ¡Ay! 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 Solo desmayado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias.